el frijol nuevo y esto ustedes lo cosechan como es la cosa? lo compran ¿cuánto es? 4 dólares ¿cuántas libras? 2 ¿2 libras? 4 dólares y la nonna dice que no está todavía esta es la que va a estar más tarde y para madurar la nonna ¿como tiene la nonna? 3 dólares pero no está ninguna dice así para comérmela ahorita así para ahí tiene más ve no hay ni una va bueno para la próxima pero mira los chufles ¿y los chufles cómo se preparan? en sopa en sopa ¿cómo se preparan? jugado, 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 jugado y en sopa de pollo ¿en qué más? en toda la sopa si usted pasa por la calle mire que va justo en el mirador que está acá que es el mirador donde era antes Nejapa aquí está el jabalí hay un montón de emprendedores así que están vendiendo frijoles, anonas, chufles ¿qué más venden? ¿sólo lo que va saliendo de temporada o solo frijoles? solo frijoles solo frijoles y lo que va saliendo como las anonas si en vez de tener licha porque no logro ver que pasa ¿licha? si y en el que lleva el jocote traigo también jocote lo que va saliendo de temporada es lo que ustedes venden entonces ¿y ustedes de aquí son de esta zona o cómo? si ¿o vienen de otro lado? no de aquí, yo voy por la pasarela ¿ahí por la pasarela? si ¿y aquí cómo se llama? aquí este pejito no se denle pero andeo vivo Milagro de la Roca ¿Milagro de la Roca? ¿y por qué se llama así? a ver por qué ¿sabía usted por qué se llama así Milagro de la Roca? por la peor por la peor por el peor cuando hubo el deslave toda la gente que quedó que se hizo una colonia ahí entonces vinieron y le pusieron el Milagro de la Roca por lo que quedó lo que antes era Nejapa si usted no sabía aquí era Nejapa paguar antes por eso es que eh ahora vienen y hacen lo de la lo de la eh bolas de fuego en Nejapa vaya miren amigos se especula que eh la población de Nejapa estuvo ubicada en la cercanía de Oquipo eh debido a la erupción volcánica en el playón en 1958 los habitantes se desplazaron a Queceltepeque y posteriormente al sitio que ocupan en la actualidad donde realizan también esta celebración que es en agosto eh que es la bola de fuego pero si usted eh viene aquí por esta parte tiene que apoyar a los emprendedores miren desde tempranito vea hasta que hora hasta las 6 6 de la tarde para ganarse los frijolitos ahí esta ya le pagamos ok bueno con gusto madre cuál es su nombre Edith 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 pero ahí estamos así que ya vamos a ver a dónde es que está ubicado Nejapa nosotros ya llevamos frijolitos y unas anonitas así que nos vemos en un próximo video chao Chau 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 Chau